Parece, tenemos primer partido de este top 8, al mejor de 5, Sand contra Bakuriu, que en contra a Pokémon Trainer, vamos a ver como se desenvuelven, se conocen muchísimo, entrenan juntos, es increíble lo mucho que juegan estos dos chicos, los dos mejores jugadores de Argentina posiblemente por el momento, y Bakuriu que arranca con 47% super sólido, me trajeron a Paco, como anda Paco, todo bien? Y Sand que con su juego de Razor Leap se mantiene en el borde, no se desespera de más, trata de conseguir una pequeña conversión, trata de empezar ahí con ese Razor Leap, pero Bakuriu muy bien, corriendo y pegando el Daunting, manteniéndolo cornereado, Sand que todavía no puede seguir de la esquina, esta presión que mete Bakuriu en el borde, es increíble, el backer que va a buffear, el Erdos que cae con lag, y es el turno de Sand, que Sand no se queda atrás, Sand arranca sus conversiones, no consigue el upper, pero esta situación se resetea, Razor Leap, el Erdos va a landear, no es castigado, presiona en el escudo, rolea hacia atrás, y se salva y hace forward smash, que lo cornerea a Bakuriu, vamos a ver como se desee, fue down smash? Si, ok, un down smash con una hitbox bastante particular, no le salió la misma, backthrow de Aivisor, afuera del stage Bakuriu, el Tatsumaki es el Fukiaku que va a ser castigado con lo justo, esto es super peligroso, el neutraler no es suficiente para sacar el stock, se guardó el salto, increíble Bakuriu guardándose el salto, estaba quedando la otra escena, 139% contra 92, ambos en kill percent, y Sand con ese forward smash, que se lleva el primer kill, la primera sangre de este top 8 de Waychain 20, y cambia a Chadizar, el uso de Fly, para salir de peligro, el focus ataque se va a romper por el asmash, Bakuriu que tiene que aterrizar, aterriza en la plataforma, la presión de Sand, que no se de downer, no consigue mucho más de esa interacción, sin embargo, uy, esto es super peligroso, tiene que volver el Fly, que pega, pero no va a matar, y bueno, sumó un porcentaje, por lo menos, no sé si tenía otro salto, creo que quiso pegar el Fly, por miedo a que se lo interrumpa con cualquier cosa, pero la ventaja es considerablemente grande, está en este porcentaje, en el que aivisor se vuelve super peligroso, en el que no querés que te toque, no querés mantener lo más lejos posible, y la lluvia de hojas, van a volar sobre Bakuriu, mientras que Bakuriu aprochea, con Fogu Varer, consiguiendo un pequeño respiro, lo tiene corneriado, vamos a ver como sale Sand de la presión, otra vez, el Tictro, en la plataforma, que lo gravea, consigue bastante porcentaje, el backer, 62% tiene que volver, el Van Whip, el down, tiene el borde, siempre amenazante, el uso de neutral para volver, sin embargo, sigue corneriado, no puede salir, Razor Leaf, y sigue en la misma. Mira, ya prácticamente están iguales, aparte, es increíble lo paciente que juega Bakuriu, a la hora de entrar, como que entra, mete un Near, sale, no tipo trata de extender de más su combo, viste. Exactamente, eso podría haber sido super peligroso para Bakuriu, la partida se está jugando en la esquina, Sand, que al fin consigue un respiro y logra cambiar de Pokémon, no sé si es lo que estaba buscando, pero de todos modos, esa opción se veía inutilizada por la constante presión que estaba metiendo Bakuriu, vamos a ver cómo se desenvuelve, Flamethrower, en el neutral, el escudo, que se achica un poco, pero no es suficiente, Charizard, que no tiene miedo, Charizard, que es muy pesado, y no sé si muere de un Yoryuken en esta situación, le agarra el dashback, el forward-tier para sacárselo de encima, situación de llegar al Flamethrower, que pega, sumando un poquito de porcentaje, Yoryuken, que snapea sin ningún problema, vuelve al stage, el ultra-lear de Charizard, no es suficiente, Tatsumaki, Sen, Fukiaku, amortiguando el Flamethrower, pero no alcanza, y un dash attack, no va a ser suficiente para matar a Ken, Ken, que todavía sigue vivo, pero rolea del borde, va a ser castigado con Bakur, dándole la ventaja a Sand en este set, primer set del top 8, tenemos mejor de 5 por delante, tenemos un montón de estos dos jugadores todavía, dash attack, castigándolo muy bien en neutral, el absmatch que no conecta, pero sin embargo no va a ser castigado, Santi está jugando pegado al suelo, no quiere saltar, no quiere comitear, muy bien ahí, leyendo ese Hadouken, uy, peligroso, sí, 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 ese herdo, la sacó bastante barata, fly para salir de la presión, abusándose del super-armor, rompiendo la presión de Dauntil, de parte de Bakurio, hermoso, neutralera, ya la ventaja es cada vez más y más grande, Bakurio está en el borde, rolea, y ahora Santi está cornereado, ese escudo que no cede de parte de Bakurio, el Flamethrower, interrumpido con el upfield, vamos a ver cómo saca este stock Bakurio, Bakurio que está, está un poco contra las cuerdas en este game número 1, el Wick Shoryuken, suficiente para pegar, no suficiente para matar, que era Batak, muy buena opción, todavía no la había utilizado, mete la presión en el escudo, eso no va a romper el escudo, a menos que haya dos Dauntil previos, Fogarer no es suficiente, Charizard que sigue vivo, Charizard en el borde, ese Fogarer le da un respiro gigante, eso valió un montón para Santi, ¡No! ¡Api! ¡Wow! ¡Wow! ¡Che, increíble cómo está usando Santi de los upfields de Charizard! ¡Tremendo, tremendo Fogar out! ¡Damn! Santi, que se pone 1-0 sobre nada más ni nada menos que Bakurio. Y Vengods Gamblee, le sacó las dos stocks con Charizard, ¿eh? Sí, sí, Charizard ahí, demostrando que no es malo, Charizard ahí diciendo, ¡Toma, Leffen! Bueno, muy buen uso del Fly, aparte fue brillante porque lo presionó en escudo y overshooteó un Fly ahí arriba de la plataforma. Totalmente... ¡Wow! ¡Qué lindo juego! Vamos a ver el counterfeel de parte de Bakurio, Game 1 fue Battlefield, no sé qué estará baneando, vamos a ir a Final, su saco casi, Battlefield, tenemos Battlefield de nuevo. La versión local. Sí, juega de local. Siempre, siempre que puede. Sí, sí. No sé si elige canción o no, pero bueno. Uy, ¿viste que cuando Ale pierde un game cambia de kernel? No, esa no la tenía. ¿Ese es el Violento? Ese es, no sé, Dark Ale. Unice de Ale. Bueno, 1-0 para Sant en este primer set del Top 8 de Winners. Vamos a ver cómo se adaptaba a Bakurio. Este es Intuno Rojo, subió, viste, en la escuelita. Este le ganaba a Ryu. Bueno, primera conversión, Joryuk en 30%. Arrancó con Ivisore. Antes también, me parece, ¿no? Ah, te iba a preguntar eso antes de la conversión. No, no lo marcamos. La presión en la plataforma, 69%. Bakurio que arranca enojado. Sí, solo para apreciar. Sí, sí, Bakurio que está con todo. 101% a 15. Pero así también arrancó el game anterior. Ah, y ese Joryuken no es suficiente para matar. Otra vez al Ledge, donde Bakurio estuvo capitalizando mayormente a lo largo de estos sets. Presión de los Downfields se va hacia atrás. Muy lindo Pokémon Switch para sobrevivir a este Joryuken Charizard que es muy pesado, ¿no? Va a morir, role hacia adentro, se da vuelta, solo corre. Y la presión que no cede está respetando. El Fly está buscando que no le pase lo mismo que antes. Pero bueno, ahora le pasó con el Upmatch. 47% a 147. Diferencia de 100%. Pero este Santi, este Charizard y esto es Ken en el Ledge. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación. El Joryuken que pega siempre ahí molestando. No va a ser suficiente para matar, pero es suficiente para dejar que de ver a stage gratis. Ahora es el Santi que tiene que de ver a neutral. Ahora es Bakurio que tiene la presión por la diferencia de porcentaje. Consigue un forward tilt. El Flamethrower no consigue mucho más. Normal Getup está lejos de la distancia de grab. Pero Charizard de Sant. El Charizard de Sant es increíble. Down throw. Todavía lo tiene en el borde. Down throw. Lo tiene en el borde. Ay, vuelve sin problema. Pero tiene que salir del ledge. Está bastante limitado. Muy buen Getup. El Getup a Taxi dándole un respiro. Hermoso dash grab. Forward throw. Y ahora está ganando Sant. Y ahora está ganando Sant. Este Charizard, por Dios. Alto Charizard, exactamente. Sí, sí. Vamos a ver cómo baja de la plataforma. Sigue en cero Bakurio. Sant que logra reiniciar en neutral. Vamos a ver qué logra calautear. Un dash. Un power smash. Ese fly. Uh, está bien. Está bien, sí, 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 sí. Qué roto está Santiago, dicen por acá. Sí, sí, Santiago está rotísimo. Tenemos neutraler de Ivysaur. Va a ser castigado. La presión de parte de Bakurio en el borde otra vez. Esta vez Sant está cada vez más y más cómodo. El borde logra salir sin tanto castigo de parte de Bakurio. Ahora es él quien lleva la ofensiva. Es él quien está manejando el tempo de la partida. Pero Bakurio que no se queda atrás. Panillea ese Harri de parte de Sant con un backstroke. Llevándolo al corner. Llevándolo a donde quiere. Arranca las conversiones. Se dropea. No consigue mucho más. Tenemos downtrod. No tenemos upper. Pero tenemos a Ken en la plataforma. Vamos a ver cómo logra bajar de ahí. Logra bajar. Y ahora otra vez la lluvia de Razor Leaf sobre el escudo de Bakurio. Muy bien ahí coloteando el salto. Y ahora la tiene corneriado. Vamos a ver cuál es la decisión de parte de Bakurio. Sale con la ofensiva. Es downer que parecía que lo vio venir a tres cuadras. Puso escudo. Y lo castiga. Ay, ay, ay. Esa situación ahí en el borde. Sí, sí. Un poquito más y mataba. UpSmash no es la opción. ¿Qué querés? Que peguen el escudo de frente exactamente. Pero bueno. No va a sacar mucho mayor castigo. Vimos una pequeña Tatsumaki. Se empuquea. Cuál down till. Shoryuken. No es suficiente para matar. Y hay Visor. Sant que tiene un respiro. Va a ser creyente de Shoryuken. Pegó con la parte de afuera. Smash DI para salir. Y esto es Charizard en el ledge. Bakurio que lo respeta. Y le cede el espacio. Se va hacia atrás. Shoryuken otra vez. Otra vez. Esto es Plot Armor. O esto es Kenlow Tier. No sé. Puede ser presión en el escudo. Ese Fly. No es suficiente para matarlo. Pero ese Impobar Ler. La tasa es muy grande. Ah, no tiene ese tan grande. Sí, perdón. Pensé que tenía tres, la verdad. Me confundí. Neutral Ler no acerca. Vuelve ese. Fly, fly, fly. Tenía los dos altos. Uy, el uso de los Near ahí. Axe Keep. Sí. Esa conversión se ve muy linda. Sí. Se ve tan... Tenemos Squirrel. La patada al final es muy linda. Tenemos Squirrel. No, no tenemos Squirrel. Tenemos Rector Nif hacia el otro lado. Que va a ser castigado de parte de Bakurio. Muy bien con el Whiff Punish. Sant que opta por recuperar el Stage. En vez de tratar de overextender la presión. Tenemos Down Troll. No tenemos mucho más. Tiene que bajar de la plataforma. El uso del Downer. Esa Hitbox enorme. Espero que va a ser shillada de parte de Bakurio. Bakurio que intenta conseguir algo. Sant que muy rápidamente lo va a ver. Está cornereado. Ahora pega un Down Troll. Touching Situation. Solo logra escapar con él. Spontage Down Troll. La Tachumaki. Sergukyaku into Down Troll. Y Hadouken busca el Deer. No lo consigue. Aterriza con Focus Attack. Va a ser interrumpido por Sant. Que por Sant... Que respiró. Porque si ese Focus Attack pegaba. Te digo que se podía terminar la historia. Y ahora tenemos a nada más ni nada menos que Charizard. Contra Ken. Esto no es suficiente para matar a Charizard. No. Charizard es muy pesado. El Hadouken ahí. Para condicionarlo un poco el landing. Este Grav no va a ser punisheado. Focus Attack. Y vamos a entrar. Flair Blitz. Flair Blitz. Tatsumaki Senpukyaku. No consigue el Shoryuken. Pero lo cornerea. No traer. Huelga. Le estáis sin mayor problema. El Fly otra vez. Otra vez el Fly. Dándole el game a Sant. 2 a 0. Wow. ¿Sabes que ayer a Sant lo escuché diciendo que descubrió algo nuevo de Charizard? ¿Será eso? ¿Será que tipo dijo tengo esta opción que me olvidé que la tenía? Se la sabe. Pero bueno. Bakuriu 2 games abajo. ¿Cuándo vimos esto? Wow. Wow. Tremendo. Qué lindo Santi. Sí. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Y sí. Seguimos con Pokémon Trainer. Seguimos con Ken. Bakuriu contra las cuerdas. Piqueó de vuelta a Battlefield Suzaku. La verdad que no vi. Estaba analizando el upbeat de Charizard. Disculpa. También Charizard es un personaje complejo. Entiendo. Yo siempre dije que era mejor que el cuarto que no le digas. Bueno, arranca y así como así. El cuarto que llega y se va. Arranca, Alvizor. Sí, sí. El cuarto que dijo, hola. Es tipo turno uno de Smogon. Que ves que no va y cambia. Bueno. 14%. Otra vez tenemos Battlefield Suzaku Castle. Arranca bastante parecido a las partidas. Tenemos... Este cinturón negro. Este guarda. Este es el post. A este no lo juegues en la calle. ¿Viste? 26% contra 23. Tec de situación en la plataforma. Parecía que arrancaba un focus attack. Iba a ser interrumpido por el upper de Alvizor. Y ahora Bakuriu que no logra aterrizar. Sante está metiendo una presión enorme. Ese neutraler está dejándolo todo. Sante en este top 8. Está mostrando todos los chiches. Todo lo que tiene en el repertorio. Está jugando con el alma. Ambos jugadores. Dando lo mejor de sí mismo. Las conversiones de parte de Bakuriu. Que no se quedan atrás. Para empatar el porcentaje. Y otra vez el juego neutral de Sante. Y que colautea con un upper. No es suficiente para matar el neutraler. Para romper el focus attack. Jugando el matchup perfectamente. Y Bakuriu que sale de la esquina. Con ese Joryuken. Aterriza en la plataforma. No consigue mucho más. Tenemos da una... Ufff. Dolió. Dolió. Y me hace una zapo del focus. Fue perfecto eso. Sí, sí. La verdad que sí. ¿Qué sucede el KPS? No sé qué está pasando. Solo sé que Sante está dejándolo todo en la cancha. Bakuriu que tiene que hacer algo. Para que esto no se termine así tan rápido. La verdad. Porque nunca he visto. Sí, sí. Pero bueno. Tiene que como adaptar. Creo que más que nada es un tema en el neutral. Uy, tenemos ya a Vlock. Chao. Sí, sí, sí. Ah, no es suficiente. Van a matar a Ivysaur. Ivysaur. Que vive casi que con lo justo. Y ahora esto es Charizard. El Death Charizard que se está desenvolviendo muy bien. Sin embargo, tenemos a Bakuriu del otro lado. O sea, esto nunca está terminado. Porque se adaptan así como hacían ambos jugadores. Gauntil esperando el fly. Van bastante igual. Llegando con un Shoryu que en aéreo. Bakuriu sin salto. Tiene que atravesar Erdo ya hacia adentro. Se va a comer en otra parte de Ivysaur. Otra vez Razor Leaf sobre el escudo. Approaché con Foward Erdo. No consigue ahora extender esas conversiones. Sí, ese arma que podría haber sido súper peligroso. Sante que extiende más y más su ventaja. Pero Bakuriu, Bakuriu que ya lo hemos visto salir de situaciones peores. Uy, no hay salto igual. Tatsumaki se enfoca. No consigue el downer. Se va muy abajo. Vuelve, sí. Vuelve Sante con el fly. Que está siendo lo más MVP del set por ahora. Trata de castigarlo. Ahí está el fly de nuevo. Tenemos Falling Upper. Las conversiones bastante óptimas. Aparte de Bakuriu por el vaker. Que lo pone Bakuriu en potencial último stock de Winners Rackets. ¿Qué está pasando? Increíble. Increíble. La verdad, esto es hermoso de ver. Es un show increíble de parte de ambos jugadores. Vamos a ver cómo Resetra Neutral Sante logra aterrizar. Vuelve a los juegos neutrales. Tatsumaki se empuquea con el downer para salir. El Will Shoryuken no es suficiente para matar. Neil Shoryuken, perdón. Role hacia afuera. Es castigado afuera del stage. Salta hacia adentro. Arranca la situación ofensiva para Bakuriu. Que conecta su conversión de down to down to. Entonces Strong Speed, si no me equivoco, ¿no? Tal vez me confundo. No quiero hablar. No sé los ataques de Ingrid. Está bien. Uy, el downer ahí. Ese me tiró a pintar. Charizard es muy, muy pesado. Charizard sigue vivo. Charizard está agarrando el set. Se lo está llevando a la espalda. Está cargando el set, la verdad, Charizard. Es increíble todo lo que está haciendo. Pero se va a morir. Dejando a la Sun en su último stop en este game número 3. Que todavía está para cualquiera. Santi que arranca. Arranca su conversión de 64%. El momentum de parte de ambos jugadores es enorme. Están jugando hermoso. Lo están dejando todo. Aterrizar sobre el stage. El escudo. El Vinewhip. Tienen 5. 105%. Con los dos nuevos. No entra. Y Bakuriu tiene un respiro. Bakuriu tiene otra oportunidad. Pero el backer de Aivisor poniendo en la plataforma. Vinewhip. No es suficiente para matar. Bakuriu sigue vivo. El Focus Attack para Morty Wild. Razor Lift Down Smash es parte de ambos jugadores. 20% último stop para ambos. Esto es Ken. Esto es Bakuriu. No dejemos nada por sentado. El campo de Pokémon. No pudo conseguir el fly. Va a ser interrumpido con Joryuken. Charizard en el borde. De donde logró salir muchas veces sin mayor problema. Bakuriu de pala tratando de castigar. 144%. 66%. Charizard un poco lejos de kill por sent. Mientras que Bakuriu tiene que tener cuidado con todo lo que hace. 3 minutos 50 en el reloj. El tech al grab. El jab que se lo saca de encima. Situación del borde para Bakuriu. Joryuken. Interrumpido. Joryuken. ¡No llegó! ¡Vuelve! ¡Uy, uy, uy! Dios mío. Vamos a ver cómo sale de acá. Sant. 73%. Hace mucho que no lo toca. El grab lo va a tirar hacia afuera. Lo tiene que hacer landear. Plataforma. Down till, down till. Shieldea. Muy lindo grab de parte de Bakuriu. Emparejando esto. Haciendo de este set algo hermoso de mirar. No se sabe para quién está esto. Le corre en el escudo. ¡Ay, por Dios! El whiff. No va a ser castigado. Sale del down till. Corre. Escudo. No mira. Bakuriu. Está muy fuerte esto. Y esto. Esto es game número 4. Wow. Parece que terminó en set. Pero es game 3 esto. Sí, no, no. Es game 3. No puedo creer. Dios mío. Sabes jugar al juego, ¿viste? Son buenos. Son cambien los botones. Son buenos. Se están dejando todos los pibes. Sí, sí, totalmente. Los pibes se están dejando todos en la cancha. Y bueno, estamos en el baile de Seedport Center. Hay que dejarlo todo, ¿no? Domingo 5 de mayo. Los invitamos a Wayshide. Organizado por los chicos de FK. Pokémon Stadium. Está bien, ahora le toca a Santi y guarde local. Le toca a Santi y guarde local. Sí, sí. 2 a 1. Creo que va a seguir con la misma estrategia porque le vino funcionando bárbaro. 2 a 1. Salvo en ese último stock. No, no. Fue increíble esto. Cambiamos la escena. No sé bien si Ale descubrió algo o fueron nervios por parte de Sant. Están dejándolo todo. Es increíble lo bien que están jugando. Demasiada pasión, demasiada habilidad de parte de ambos jugadores que lo están dando todo. Iba Curio que no va a dejar que esto se vaya así tan fácil. 60% para arrancar el set. Eso que va a ser castigado afuera del stage. Arranca la icónica presión de Iba Curio en el borde. 91% mientras que Santo todavía no lo puede tocar. Esa Rizoliv que va a ser shieldeado. Dash llega hacia atrás. Juegan demasiado bien. Sí, sí, es increíble. Los backers de parte de Ivysaur para conseguir algo. No consigue. Vine Whip sigue vivo. El downtail que pega. Otra vez se agarra de borde. Tiene que salir de ahí el downsmash. Crouching Rathaus para sacárselo de encima. Sumar unos sólidos 20%. Y así como así arrancó. Wow. El tipo... Awaken yo a la bestia. ¿Puedo decir para ver si sigue con Charizard ahora o...? No sé la verdad. Porque este es el backers. Ese backers que no te querés cruzar nunca. Es el cinturón negro. Es el cinturón negro. Pero Sand... Qué bueno. Le sacó dos vistas. Ya está en el colegio de la vuelta. Y Sand demostró que esto lo puede ganar. Pero bueno. Awaken the Beast. Pero ahora tiene que... El tifón norteño empieza a arrasar. Se despertó, dicen acá exactamente. Y así como así. Tiene una ventaja gigante de más de un stock. Pero tenemos a Charizard. Que Charizard es... No sé. Charizard es todo. Entendés. Ay. Crouch y Rauhados de nuevo en el borde. No es suficiente para matar. Pero duele un montón. Lo sigue manteniendo cornereado. Se levanta el escudo. Así como así. Lo vio muy rápido Bakuriu. Gravió. Aterriza sobre el stage. Esta vez el Fogal Air de lleno a la cara de Charizard. Para sacárselo de encima. De allí hacia atrás. Ve cómo puede aterrizar. No, where is safe. Trata de aterrizar con sus tres saltos. No consigue nada. Y así como si Bakuriu se lleva al stock. Con una conversión de Upper a Joryuken. Y esto... Viste lo que estaba pasando en el game anterior. Se está dando vuelta. La verdad. Vamos a ver si Santi puede hacer algo acá. Joryuken que vuelve. Contraba. El Deer de Iverson. Yo también pensé lo mismo. Pero no es así. Pero ahora lo tiene en otro Deer. No lo consigue. Powers más. Yo voy a ser castigado. Juan Daumage. Parte de Bakuriu. Bakuriu que sale de la esquina. Bakuriu con una ventaja bastante grande. Viste cómo lo llevó. Lo corrió. Lo corrió. Sí. Lo cornerió. Con presión nada más. Sí, sí. Muy buena presión de parte de Bakuriu. Con la mirada. Se nos llevó al borde. Increíble. Los dashes hacia adelante. Está jugando Futsis. Está jugando Street Fighter el muchacho. Vamos a ver cómo restó esta situación. Tatsumaki y Senpukiaku. Las conversiones que siguen. El Hadouken para mantener la presión. Tiene que bajar el escudo por medio de un potencial libre. Que podría ser historia para este game número 4. Bakur para sacarlo hacia afuera. Focus Attack para mortiguar. Lo que sea que Santi quiera tirar al borde. Nutraler va a ser parreado. Pero no es suficiente para hacerla de Daigo. Cae. Se va al borde. Situación del edge trap. Doble dasho hacia adelante. Esto es stock. Esto es stock. Y ya vimos lo que puede pasar en el set de estos dos jugadores. Ya sabemos que nada está dicho. Pero este Shoryuken contra Charis. No, no está ni cerca de mandarlo a la lupa. Charisar. Que todavía va a vivir unos cuantos golpes más. Pero Bakur, muy bien. Esniqueándose por atrás de Sant. Con un lindo rol. Castigando. Quedándose en el corner. Pero sacándoselo encima. Sant que empieza a estar en ese momento. En el que ya no podés cometer ningún error. Casi que cualquier cosa te cuesta el partido. Vamos a ver. Power Team Xavi. Así como así decíamos. Que cualquier cosa puede ser peligrosa. No es suficiente para matarlo. Está viviendo en lo que posiblemente sea su última oportunidad. Este game intenta collautear un rol. Ah, te salió para otro lado con el auto-roll. Vuelve con Fly. En Lens. Y esto es game para Bakuriu. Llevándonos a game número 5. Un aplauso para ambos jugadores. Sí, por favor. Y no, no terminó ese. Viste, los aplausos son de... Ah, terminó la run final. No, recién empieza el top 8. Recién empieza el top 8. Vamos a ver. Los mismos personajes, asumo yo. Ivysaur, Pokémon Trainer. Ken. Me encanta que arrancamos así con esto. Yo el top 8. Sí. Sí, sí, sí. Arrancamos con todo. You can do Charizard, dicen por acá. Charizant. Charizant. Uy, Charizant es bueno. Bakuriu quiso poner interesante. Dicen, bueno, game número 5. Acá se define... Se define solamente quién avanza winner final. No, no se define el torneo final. El perdedor sigue. Y no querés cruzarte a ninguno de estos dos. Incluso, ¿verdad? Que la verdad. Sí, después de estos... No, no, después de estos... El que pierda va a estar enojadísimo. Y el que lo tenga que encontrar abajo. Pero bueno. Arranco un poco más sólido. Zant. Vamos a ver. Pero está totalmente even. Tiene que landear de la plataforma. Va a aterrizar el crouch. No, es que no pega. Situación de neutral. Y Bakuriu otra vez cornereando. Con el puro uso de dashes. Con el puro uso de fuxis clásico de Street Fighter. Que tiene Ken en este juego. Y bueno. Después el tattoo que se escapó. No sé de qué Street Fighter viene, ¿no? Pero bueno. Lo tiene. 49% tiene que aterrizar Bakuriu. Se queda en la plataforma. Espera. Cede. No cede ante la presión de Zant. El focus attack va a ser castigado. Razor lift para cubrir el normal get up. Intenta agarrar un grab. Intenta agarrar un roll con un grab. No lo consigue. Mientras que ahora es Bakuriu. ¿Quién win? Que es grave. Whiff punish. Focus attack. Va a ser castigado. El end lag. Tiene que aterrizar de nuevo. Espera otra vez que lo tire. Se va hasta abajo. ¡Y el downer! ¡El downer de Zant! Dándole el primer stock de este game número 5. Un game donde conseguir eso vale tanto. Los venía buscando en 4 y lo consiguió acá. Sí, sí, sí. Es la verdad donde importa. Lo consiguió cuando más vale la pena, la verdad. Lo va a cornerear otra vez. Vamos a ver cómo sale Zant de acá. Esta vez está con Ivysaur el Hadouken para sumar un poco más al porcentaje. Optimizando todo lo que puede. Típico de Bakuriu jugando a lo óptimo. Donde si podía meter 2% más de daño los mete. ¿Viste? Sí, sí. Es óptimo lo que hace Bakuriu una vez que consigue el hit en el Punishing. Y hablando de cosas óptimas. No es suficiente para matar el Pokémon Switch. Que le esquiva el backer a Bakuriu. Y ahora Charizard volando por ahí. Voy ganando dice Charizard. Está buscando que Bakuriu comitea algo. Pero va a ser Zant quien comitea con ese jab. Y así se empata el Zed en Stocks 2 a 2. Lo veo como Ale que se abató. Viste que antes estaba tirando más Shoryuken. Y ahora está matando más con el Fogartin. Está respetando muchísimas cosas más. Lo está cornereando muy bien. Tatsumaki se empuje a Kusek. Lo lleva puesto. Y esto extiende el combo. Pero sale con un Downer. Están even. Están para cualquiera. El Pokémon Switch de nuevo. Aterriza en la plataforma. No estaba a distancia de Graviar. Los Fly para agarrarse del borde. Get up attack. Va a ser cajado instantáneamente por un Fogartin. De parte de Bakuriu. Bakuriu que otra vez lo cornerea. Vamos a ver cómo mantiene la presión. Zant que logra salir del corner. Pero ahora tiene que aterrizar. Bakuriu que tiene el suelo. Vamos a ver si consigue algo. Zant parecía que logra aterrizar. Y ahora es la situación de ventaja para Zant. Ese grab que no llega por nada. El Whiff Punish que por suerte le salió barato. Down Smash. Down Smash. Ok. Banco ese Down Smash. Sí. Lo soy de tirar lo mismo así que lo banco. Lo banco. Sí, sí. La verdad que sí. Tatsumaki se empukía con el nuevo. Situación del extras para Charizard. Charizard que la verdad fue el que más cómodo. Estuvo en el borde. ¡Oh, Martín! Mirá hasta dónde se fue el mapa. No. Murió. Le dio un beso a la Barizo. Y volvió. Sí, sí. Exactamente. Le faltó un down kill y lo mataba. 2% más y mataba. Ay, no sé qué pasó ahí. Esto es peligroso. Lo va a buscar Cometegar. No lo consigue. Si entraba ese dervario un montón. Neutraler para salir del borde. Los porcentajes que ya son bastante indiferentes. El Bunker call outeando el salto. Último stock para Santi en este set. Mientras que Bakuryu todavía tiene uno más de fondo. Tiene que sacarlo lo antes posible. Pero Bakuryu que arranca con unas conversaciones increíbles. El Neutraler. Ese existe en el salto. Tatsumaki se empukyaku. Yoryuken llega afuera del stage. Afuera del stock. Último stock. Último game de este primer set de top. Ocho. Bakuryu contra Sant. Lo mejor. El mejor nivel de Argentina. Demostrándolo. Game número 5. Sant que tiene que bajar de la plataforma. Ya estuvo en esta situación muchas veces. Y hizo por resolverlo. Yoryuken. Qué güey fea. Los porcentajes no dicen mucho ya. Porque ya vimos que se dio vuelta. Situaciones mucho peores. Tetsha y Situation. 56% a 84%. Lo están dejando todo. Estamos jugando. Y lo mató. Lo mató. Con este baño. Sant avanza a Winner Final. Fue increíble. En dos segundos. En dos segundos. Y de la nada. Dos segundos. Dego así tres cosas. Lo mató. Lo mató. No sé cómo. Pero lo mató. Decíamos que los porcentajes no importan. Felicidades a Sant. Que se escuche ese aplauso otra vez. Porque fue increíble.